Hola que tal amigos aquí Rafa Guarneros y esta vez vamos a crear el tono del guitarrista Scotty Hill de la banda Skid Row y vamos a utilizar la canción 18 and Life como referencia para crear el tono de este guitarrista así que fíjate voy a estar utilizando mi guitarra Ivanes o Ibañez S770 y la mayor parte del tiempo voy a estar ocupando la pastilla del puente ya que es bastante más brillosa y pues bueno ahorita vamos a desglosar todo el preset con la pedalera Boss M90 no sin antes invitarte a que te suscribas a mi página de Patreon para que puedas descargar este preset y muchísimos más presets que hay para la pedalera Boss M90 hay un montón de tablaturas, hay clases, hay un curso de armonía, hay un grupo de estudio todos los martes a las 9.30 de la noche hora de aquí de la Ciudad de México totalmente en vivo así que te vemos por allá en Patreon y si no recuerda dar like, compartir, suscribirte, activar la campanita porque es muy muy importante para nosotros los que creamos contenido aquí en Youtube ya sabes todas esas cosas que ayudan a los canales ahora si vamonos a la pedalera para enseñarte como va a quedar este tono muy bien amigos ya estamos por acá ya tenemos conectada la Boss M90 y el sonido queda de esta manera ok la verdad es que queda bastante bastante bueno me gusta mucho este sonido acerca de la información de Scottie Hill no hay mucho al respecto entonces pues va a ser prácticamente puro oído lo que alcanzo a detectar es que tiene muchísima ganancia entonces vamos a desactivar todo y yo puse aquí en el preamp un X High Gain con bastante ganancia por ahí del 67% pocos graves es decir pasaditos de la mitad los medios aquí son muy importantes entonces los medios si te sugiero que los pongas bastante marcados y los agudos más o menos a la mitad eso va a hacer que la guitarra tenga bastante presencia y por si solo el puro amplificador ya suena bastante bien tiene bastante cuerpo aquí va a depender mucho de tu guitarra yo te sugiero que tengas una que tenga pastillas humbucker y la mayor parte del tiempo vas a utilizar la pastilla del puente y ya con el puro ampli queda bastante bien para sacar los armónicos artificiales por eso es muy importante ecualizar los medios con bastantes bastantes medios yo no quiero que se muera la nota por lo tanto voy a poner un compresor con un sustain más o menos moderado un ataque bajo relativamente y el level a la mitad esto porque hay guitarras en las que depende el ajuste o si de repente alguna nota no llegas a tocarla muy bien pues te va a ayudar el compresor y va a hacer que la nota dure por ejemplo sobre todo este tipo de guitarristas y este tipo de canciones en las cuales tenemos notas bastante largas con mucha duración un sustain nos va a venir bastante bien repito no hay mucha información acerca de este guitarrista pero el sonido de la canción suena a que hay demasiado ruido pero que está muy bien controlado entonces yo intenté poner un tube screamer, un overdrive y no me gustaban generaban mucha suciedad en el audio entonces preferí poner un RAT DS con el drive muy bajito y los medios prácticamente a la mitad y el level también a la mitad eso va de alguna manera a sumar la ganancia del amplificador que ya tengo entonces fíjate para rítmicas queda muy bien el puro ampli queda bastante bien pero necesitamos un poquito más de empuje y que la ganancia esté bastante controlada entonces ya con el RAT te das cuenta los armónicos suenan muy 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 potentes sobre todo por los medios y por la suma de las ganancias el solo pues ya saben es la época así ochentera, glamera las reverberaciones tienen que ir a tope yo en este caso puse la tipo hall que es, recuerda que está conectado también en estéreo eso es muy importante para tener muchísima más profundidad no va a sonar crudo porque la producción de ese disco justamente se escucha que abusan bastante de la reverberación lo cual es interesante y nos da un sonido muchísimo más apegado al disco se dan cuenta no se muere la reverberación está muy muy presente entonces eso nos va a ayudar bastante a controlar ese sonido ahora otra cosa que ya saben que me gusta agregar muchísimo es el ecualizador secundario en el cual voy a remarcar un poco más las frecuencias medias las frecuencias agudas el leve lo voy a dejar a la mitad y escucha, da la sensación de que el amplificador lo empujamos un poquito más esto es sin la ecualización con la ecualización se dan cuenta que ganamos muchísimo más presencia y de alguna manera estamos todavía empujando más esas frecuencias porque repito aquí les quiero hacer mucho hincapié en eso las frecuencias medias son las que van a cortar en la mezcla es decir, va a hacer que tu guitarra sobresalga en las grabaciones o en cuestiones en vivo si quieres que tu guitarra de repente gane un poco más de volumen no le subas al volumen quizá las frecuencias medias te puedan hacer un paro y darles un puntito extra te va a venir súper bien ya por último los delays también están a la orden del día en este caso la canción si no mal recuerdo anda por ahí de los 90 BPM yo puse una tipo warm y el tiempo lo puse más o menos en 330 y algo 30 y pico de milisegundos para tener unas repeticiones en octavos el feedback no quiero que se esté juntando entonces en este caso yo lo puse en 33, 34 ahí juega tú con el nivel de delay que quieras ahorita vamos a hacer una prueba con la pista para que lo escuches yo lo puse más o menos con estos niveles el pasadito la mitad vean estoy en el 52 del delay y esto me va a dar un poco más de cuerpo y de profundidad en los solos repito para cuestiones muy sencillas y rítmicas te puede venir solamente el amplificador pero recuerda son los 80's demasiado gain y prácticamente quedaría todo el preset ahora sí vamos a ponerlo en contexto con una pista para que lo escuches y pues bueno hasta aquí el video de esta semana espero que te haya gustado recuerda que en mi Patreon está el preset está el impulso que ocupé para lograr este sonido está el backing track en fin hay además muchísimas más cosas que estoy seguro que te van a interesar así que te veo en Patreon y pues bueno hasta aquí el video de esta semana espero que te haya gustado cuéntame de qué manera has llegado tú al sonido de este guitarrista qué te pareció si crees que nos faltó algo si crees que nos pasamos en alguna configuración recuerda que es muy importante que dejes los comentarios con lo que tú quieras porque mucha gente se sigue informando a través de ellos y pues bueno nos vemos la próxima semana con un nuevo video y no te olvides de suscribirte dar like activar la campanita ya sabes todas esas cosas así que nos vemos bye no te olvides de suscribirte